Vengan chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la llenka que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Aquí se baila la llenka Ay, qué fácil es la llenka Mira qué bien va la llenka Y qué graciosa la llenka Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres